Con más de 12 horas de música llegó a su fin el Festival de la Cumbia 2012 organizada por el Sindicato Único de Filarmónicos de Yucatán que en esta ocasión congregó a 16 grupos musicales en el Salón de Bailes Montejo donde asistieron más de 1.400 personas. El primer grupo en tocar fue Teddy y sus picados, le siguieron los Pica Pica, La Carcajada, Banda Magistral, Pulpazo y su son latino, Saúl Ayala y su grupo Moreno Show, Parchís. Supercrack, Miguel Gómez, Fausto Gómez, Juan Carlos y su bomba, Los Méndez, El Chivo y su grupo, La Sombra, Picante Plus y Sosabache, entre otros. La información y las imágenes son de Alejandro Moreno Peña. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.